El municipio de Medialuna mantiene hace más de un año la mortalidad infantil en cero por cada mil nacidos vivos, resultado que avala la eficacia del programa materno infantil en el territorio. Es el resultado de un trabajo de equipo empezando por el consultorio médico de la familia, donde se realiza una captación precoz y oportuna tomando la conducta necesaria con la embarazada. A partir de que el ingreso oportuno al Plan Turquino y Difícil de Acceso nos está dando buenos resultados, ¿por qué? Porque ingresan a las 26 semanas donde la gestante está en el periodo crítico del embarazo, donde se realiza la tecnología de avanzada como es la cervicometría, el ultrasonido Doppler, las biometrías fetales, que nos indican el riego de cir y el riego de prematuridad. Así podemos tomar la conducta inmediata para evitar los posibles riegos, como el bajo peso al nacer y el parto pretérmino. Tenemos cero mortalidad infantil, cero mortalidad escolar y preescolar, cero mortalidad materna. Incumplimos con el índice bajo peso al nacer por el embarazo múltiple, es decir, el embarazo gemelar, que es lo que nos ha afectado el índice de bajo peso al nacer. Es la causa fundamental. ¿Pero están por encima de la media provincial? Sí, nos encontramos por encima de la media provincial con seis bajos pesos hasta el momento. De ellos, tres por embarazo gemelar. El esmero y consagración al trabajo, aún en tiempos de pandemia, favorecen tan importantes resultados. Los que hablan de la consagración de especialistas, médicos y enfermeras de la familia en tan importante labor. Humberto Arzuaga, en directo.